Continúan las extorsiones y esta vez nuestro compañero Marcos Matías se encuentra en la diríntia donde ha llegado una nueva denuncia por parte de una víctima y finalmente la policía ha actuado ha podido capturar a algunos integrantes de uno de los brazos, de los tantos brazos que tiene esta organización criminal internacional, el tren de Aragua. Marcos, contigo, adelante. Sí, estamos hablando de Wanda Laguado Jaimes, una mujer de 24 años y su pareja Francisco Neira Sánchez quienes fueron intervenidos hace menos de 12 horas por agentes de la Dirincli. Tras ser registrada Wanda Laguado Jaimes recibiendo dinero de una persona que le exigían la suma de 10 mil soles caso contrario amenazaban con atentar contra la vida de la empresaria, de su esposo, de sus hijos incluso indicaban que le iban a atacar en el puesto que ella tiene en un mercado conocido en la zona de San Martín de Porres. Gracias a que esta mujer denuncia el hecho los agentes de la Dirincli se movilizan y logran armar un operativo, logran sacarle copia al dinero que es entregado a esta mujer. Hay una cámara de seguridad justamente que lo grafica a detalle y luego que entrega el dinero automáticamente aparecen los agentes de la Dirincli para capturar a Wanda Laguado Jaimes y metros más adelante una persecución a pie a su pareja Francisco Neira Sánchez en el que su llegada a la Dirincli se mostraban risueños, felices, como si no se tratara de ellos como si no entendieran la gravedad del delito en el que están inmersos. Ellos se han identificado en las llamadas que recibía esta mujer, esta empresaria, como miembros de la organización del tren de Aragua, dedicados a extorsionar, al cobro de cupos y esto ha dejado pues completamente consternados a los agraviados que tomaron la buena decisión de denunciar a la policía y el día de hoy estas personas están detenidas aquí en el edificio de la Dirincli. Hay también detalle del... Sí, Pamela Cáceres, las escucho. Sí, Marcos, es importante lo que nos estás contando, pero para darle más contexto queremos escuchar justamente cómo eran estas extorsiones. Tenemos el audio que estos sujetos le enviaban a sus víctimas en el mercado de San Martín de Porres. Vamos a escucharlo y seguimos contigo. Me pedían 10 mil soles, pero no es lo que me pedían, señorita, era la manera como lo hacían. Amenazaban con la vida de mis hijos. No he dormido todo este tiempo. Ahorita estoy prácticamente drogada para seguir despierta. Todos los días, día y noche, escribiéndote al WhatsApp, torturándote psicológicamente y siguen torturándome, siguen los WhatsApp, que me van a matar, que se van a ir contra mis hijos, contra mi familia, que esto, que el otro. Ahí estábamos escuchando a la víctima, dando su testimonio, le protegemos su rostro porque evidentemente está muy asustada y así como ella deben haber más, ¿verdad? Marcos, más comerciantes de esta zona de Caquetá que deben estar a merced de estos delincuentes. Claro, constantes operativos se desarrollan en Caquetá debido a las extorsiones, debido al cobro de cupos. Ojo, que estas personas van a estar de momento 48 horas detenidas aquí en la dirinquir. Así que si alguien ha sido víctima de extorsión y reconoce a estos dos sujetos, venga de inmediato a la dirinquir para poder formar una carpeta fiscal lo suficientemente contundente como para que estas dos personas no logren o no piensen de que esto va a pasar por agua tibia y que van a obtener la libertad. Siempre dicen que a ellos los mandan, que ellos no son, que otra persona fue la que les dijo que tenían que ir a pedir un dinero, pero lo que es claro aquí es que esta mujer va a la casa de esta empresaria y ahí se ve cuando le entrega el dinero previamente fotocopiado, todo en el marco de un operativo policial y hay que escuchar también los audios, audios contundentes en los que se amenaza, se pone en juego la vida de esta familia. Vamos a escucharlos. ¿Cómo es contigo, mano? ¿Vas a responder los malditos mensajes, causa? ¿O te voy a ir a acabar el puesto? Háblame, yo creo que me diga sí o no, mano, sí o no y ya. Sí o no, responde eso nada más. Pues ya me está llegando al... todo, causa, de serio. O tú decides, hermano, tú decides. Si la vida de tus hijos vale eso, tú decides. Oye, viejo, ¿sabes qué? Te jodiste. Te jodiste tú, se jodió la mamá de tus hijos y se jodieron ahora tus dos hijos, maldito, porque te voy a matar la familia completa, con... ¿Oíste? Por mandarme a hablar con una persona que no es la persona con quien yo quería hablar, maldito viejo. Ahora te vas a morir y se van a morir tus dos hijos, maldito, tranquilo, tranquilo, que ahorita en un rato te van a visitar para tu puesto, maldito. Tranquilo, tranquilo. Bueno, ahí está, pues, Marco, la evidencia clara de cómo se estaban produciendo las extorsiones y además todo el operativo en el que finalmente caen estas dos personas. Tú has mencionado algo que es muy importante, ¿no? Los descargos, entre comillas, que suelen hacer estos sujetos una vez que son capturados, que ellos no sabían nada, que a ellos los mandaron nada más a recoger el dinero. Y en realidad podría ser cierto de alguna manera, porque hay que recordar que estas organizaciones son jerárquicas y a las cabezas, a los dirigentes, poco les importa finalmente los que pasen con estos sujetos que son el último eslabón de la cadena. Por eso es que terminan burlándose, pues, porque lo más probable es que, como tú bien dices, terminen nuevamente en la calle porque la policía quizás no está en la total capacidad de hacer la conexión, de poder escalar desde abajo hacia arriba para poder encontrar a quienes son los realmente peces gordos en esta organización. Sí. Por eso es muy importante que si es que hay otros agraviados de estas dos personas lleguen dentro de lo que es el día de hoy y poco el día de mañana acá a la dirinquir para que puedan aumentar la denuncia, puedan dar más detalles y así de alguna manera lograr que, por lo menos, se les dé una prisión preventiva a estos dos sujetos que cuando fueron encarados por las cámaras, ojo, mostraron una frialdad absoluta, cero remordimiento, miradas, esquivas, entre ellos cuando estaban en el patrullero se reían ya, digamos, lejos del asedio de las cámaras. La cámara lo poncha desde el espejo del parabrisas y estaban esbozando sonrisas, confiados tal vez de que puedan obtener su libertad en las próximas horas. Bien, Marcos, te agradecemos mucho por la información. Esperemos que esto ayude, al menos les dé un poco de paz, un poco de tranquilidad a los comerciantes de la zona de Caquetá, en San Martín de Porres, y que de alguna manera sí, pues ahí los vemos que se ríen, ¿no? Les da igual, sinceramente, ¿no? Pero esperemos que estas personas efectivamente puedan pagar por sus delitos. Vamos a continuar con más a la siguiente.